Yo te miraba en mi soñar, y las veces que te vi escondida, mis aventuras a solas se van, y a tu veras te haré feliz. Te doy mi vida y mi llorar, que quiero ser tu amante, me voy por tu camino, en tu ser estoy prendido, de tu cuerpo abrazador. Dame tu vida mi amor, dame tu vida por favor, mi gran pasión, mi soledad, dime siempre a donde vas, que te quiero adorar. Dame tu vida mi amor, que quiero ser feliz, dame la fuerza de amarte, dame la fuerza de vivir, vivo tan solo por ti. Si tú me quieres de verdad, como te quiero yo en mi alma, mis desencantos los quiero olvidar, para vivir en tu calor. Dame tu risa al recordar, no quiero perder tu amor profundo, es algo más que un momento, entre romance y tormento, sigo pensando en ti. Dame tu vida mi amor, dame tu vida por favor, mi gran pasión, mi soledad, dime siempre a donde vas, que te quiero adorar. Dame tu vida mi amor, que quiero ser feliz, dame la fuerza de amarte, dame la fuerza de vivir, vivo tan solo por ti. Vivo tan solo por ti.